Hola a todos y bienvenidos a un nuevo video En este video te voy a hablar sobre un bot que está pagando en USDT También tiene un proyecto con una compañía, una empresa grandísima de juegos de blockchain Y está financiando un iDrop en este bot La compañía se llama Carbe Ya luego les estaré mostrando un poquito de que trata esta plataforma Y bueno, lo que les quería mostrar era este bot para que ustedes vayan agarrando un poquito de USDT Y acumulándolo el mínimo de retiro es de 0.5$ Y lo que tenemos que hacer es lo siguiente Para ganarnos las conchas de la banana Vamos a tener que pulsar aquí, tap en la pantalla, lo normal Y cambiando la skin, esta que tenemos aquí Esta banana la vamos a ir cambiando, la vamos a ir ganando viendo algunos videos Y cuando termine el tiempo aquí Climb you banana, aquí bueno Reclama la banana, faltaría una hora Para hacer ese reclamo de la banana Y el booster que es este Que es como para adelantar el tiempo Y poder reclamar la banana más rápido Entonces tenemos que pulsar aquí Abrimos este cofre Aquí nos indica ya que tenemos una recompensa de USDT también Más el booster del tiempo Vamos a darle Vamos a darle Click Esperamos aquí 14 segundos para que el anuncio se termine Y ahora una vez que se termine el anuncio Nosotros nos van a dar una banana Y también nos van a dar USDT Ahora tenemos una banana Y el USDT Vamos a usar el booster que tenemos uno Para adelantar el tiempo Aquí nos está indicando que podemos adelantar el tiempo Y que darían nada más media hora Vamos a darle que sí Que ya se nos fue el tiempo El tiempo ya pasó Y tenemos para reclamar una banana Vamos a darle aquí Hasta llegar a las 1000 Para hacer el reclamo de la banana Y también en las tareas Tenemos unas tareitas aquí Que son importantes Tenemos Pulsamos en Tarea Y yo tengo aquí dos bananas para reclamar Porque hice unas tareas Las tareas son sencillas Pero hay una tarea que quiero que hagas Para que puedas obtener una banana Que se puede vender Y cambiarla por USDT Y ya vamos a ir a esa parte Pero primero quiero que veas esta parte aquí Este es el proyecto Se llama Carve El proyecto que tiene el airo aquí Que está pagando el airo Entonces Aquí donde dice exclusive Banana exclusive Estas son las tareas que tienes que hacer Principalmente para que tenga una skill Con un valor en USDT Hacemos todas estas Todas estas que están aquí Las que se puedan hacer Y lo siguiente Ya sabemos como viene Que hacer repost Seguirlo en redes sociales Abrir algunos bots que ya tengan Que ya tengan Este es el de conectar Me dice Bing Tom Este es el de conectar su billetera Así que Cuando lo vean ahí Lo hace Entonces Aquí voy a reclamar esto Que tengo aquí Vamos a reclamar Klein Dos bananas Vamos al principio otra vez Y bueno aquí en este punto Vamos a utilizar La magia de la edición Porque Tarda un poquitico Cada tag Técnico Es uno solo Entonces vamos a darle aquí Rápidamente Y bueno ya estamos terminando Esto que estamos haciendo aquí Es Esta concha que tenemos aquí arriba Este es Live Drop Así que Es recomendable hacer Equipar las skins Con Una buena cantidad de concha Aquí vamos a Tenemos esto Y aquí tenemos Dos más Vamos a volverlas a ver 28 Damos que sí Listo Damos que sí Listo Y venimos aquí Aquí es donde podemos Cambiar la skill De la que te digo Por lo menos La que yo tengo puesta Es esta La de 10 millones De personas Que tiene Mil Mil conchas al día Y esta tiene un valor En UST De 0.01 Si pulsamos aquí En el morado Usamos para equipar Si la ponemos aquí Vendríamos esto Y se convertiría en dólares Hay una skill Que tienen Yo tengo varias Con un valor en UST Pero hay una que vale Un 500 dólares Y bueno Y bueno aquí como les seguía comentando El precio de la banana En UST Aquí tenemos una que vale 40 UST 40 UST Cuando salga esta banana Cuando no salga Tú la vas a vender Y ya tienes 40 dólares Esta vale 500 dólares Esta vale 10 dólares Esta vale 100 dólares 0.4 Un dólar Y así van Sucesivamente Se pueden tener Muchas De una sola También O sea Esta que vale 500 dólares La puede tener Mil veces Y la puede vender Mil veces Igual también Porque aquí yo tengo Dos Iguales Dos Aquí en dice Un dos Es porque tengo Dos bananas De estas Y el resto Es de uno Entonces Si yo quiero vender Una Por lo menos Esto Le daría aquí En dice Sell Vender Una banana Y le damos A confirmar Y Se nos van Las conchas Para acá Para este balance Y para hacer El retiro Para retirarlo Nosotros tenemos Que pulsar Aquí Donde dice Withdraw Que es La de Retirar Colocamos El monto Aquí El monto Que vamos A retirar Y le daremos A confirmar El mínimo De retiro Es de 0.5 Y la transacción Para que llegue A tu billetera Sería de 24 horas Aproximadamente Que llegaría A esa confirmación A tu billetera Y como ven Es super Sencito Aquí Voy a esperar Que pasen Estos Cuatro Minutos Para hacer Un reclamo A ver Que Bananas Nos aparecen Ahorita Y En esta parte Que tenemos Aquí Es Lo de Los referidos Pulsa Aquí Y vas a invitar Y por Referido Vas a ganar Bananas Así Sucesivamente Igual Aquí Bananas Yo No tengo Referido Bueno No tengo A veces No es necesario Tener Referido Entonces Vamos a Esperar Que pase Este Tiempo Aquí Faltarían 3 minutos Nada más Para Ver Que Nos Sal Bueno Ya pasaron Los cuatro Minutos Así que Vamos a Hacer El Climb Vamos A Y Tenemos Una Banana Vamos A pulsar Aquí Donde Dice Le damos Otra Vez Aquí Vemos Un Video Anuncio Esperamos Los Catorce Segundos Dale Like Suscríbete Activa La Campanita Si Quieres Ver Más Videos Como Este Que Pague Sin Necesidad De Esperar El Light Drop Aquí Tenemos Una Crean Tenemos Una Nueva Vamos A pulsar Aquí Y Tenemos Siete Ocho Hora Prácticamente Para Volver A Reclamar Pero Como Tenemos Los Booster Vamos A pulsar En el Booster Para Acelerar La Hora Ahora Tenemos Tres Hora Volvemos A pulsar Tenemos Dos Hora Y Volvemos A pulsar Solamente Quedaria Una Hora Dentro De Haber La Banana Que Nos Aparecio Fue No Aparece Aquí Esta fue La Banana Que No Vale Nada Bueno Esto ha sido Todo El Video Por El Día De Hoy Nos Vemos En Un Próximo Video Si Le Gusta El Contenido Dale Like Suscribete Activa La Campanita El Link De El Bot Estara En La Descripción Y En El Enlace Fijado Hasta Un Próximo Video Chao Chao